El director de gobierno digital Eduardo Clark informó que esperan la confirmación del gobierno federal para la aplicación de dosis contra COVID-19 a personas de 12 y 13 años y confían que el lunes 9 de mayo inicie la vacunación para este sector de la población. En conferencia de prensa que encabezó la jefa de gobierno, el director de gobierno digital destacó que ahora el procedimiento a seguir es el registro de los menores de entre 12 y 13 años para conformar el proceso de logística para su aplicación. Detalló que hay en la Ciudad de México alrededor de 246 mil niños que tienen estos rangos de edad. La próxima semana estaremos tomando una pequeña pausa en lo que nos dan vacunas adicionales, nos hemos acabado las vacunas que nos enviaron y también es importante, estamos esperando la confirmación del inicio de la vacunación de los jóvenes de 12 y 13 años. Nosotros creemos que va a ser este lunes en 8, es decir, ¿qué es lo que toca hoy? Que nos registremos. De esa manera nosotros podemos hacer la planeación para poder ojalá convocarlos a ustedes la próxima semana de qué día iniciará la vacunación para ese grupo. Aclaró que la dosis será otorgada a quienes tengan 12 años cumplidos o los vayan a cumplir durante el mes de mayo. En este momento la plataforma permite que se registren personas que tienen ya los 12 años cumplidos y más o que los van a cumplir durante este mes de mayo. Y tiene una razón muy clara. A diferencia de cuando eran adultos que podíamos ser más flexibles y que por ejemplo las personas que iban a cumplir años se podían registrar durante ese año, la razón principal por la que están siendo bastante claros sobre la fecha de 12 años es por la aprobación sanitaria de las vacunas. Recuerden que las vacunas de 12 años y en adelante requieren la misma dosis que recibimos los adultos. Las personas de 12 años y menos, la aprobación sanitaria en nuestro país es con una dosis pediátrica que sigue en proceso. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum recordó que este sábado 30 de abril continuará el proceso de vacunación contra COVID-19 para las personas que requieran primera, segunda y refuerzos y podrán acudir a 322 puntos ubicados en la Ciudad de México, ya que la próxima semana se tomará un descanso. ¡Gracias!